Hace unos días, Franklin construyó un garage gigante para depositar todos sus vehículos millonarios que tiene. De hecho, me acabo de dar cuenta de que Franklin se ve por ahí y no lo había visto. ¡Wow! ¡Pilinga! Vamos a estar haciendo un montón de cosas increíbles en este video. Probaremos coches que nunca han visto con habilidades sorprendentes. Ojalá Franklin tuviera un coche que tendiera mi cama, ¿no? O sea, vean cómo está. Era una foto 100% real, la acabo de tomar. Recuerda ver este video hasta el final porque te voy a dejar una sorpresa. Y ya que lo hayas visto, deja tu like, por supuesto. Bueno, si es que te gustó, ¿no? Obvio. Y ya está, amigos. Vamos a empezar este video. ¡Hey, amigos! Estamos aquí con Franklin. Vean eso, tiene básicamente el mismo color de camisa que yo. Uy, casi me atropellan, lo siento. Vean este maravilloso coche. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me lo voy a robar. ¿Por qué? Porque Franklin tiene un nuevo garage en donde va a depositar todos sus coches. Evidentemente no es como que se lo ganó con esfuerzo y... ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¿Qué carajo pasó? ¿Me pusieron una estrella? ¿Eso fue raro? No sé cómo hice eso. Y ya se me chocó todo el coche. Maldición. Me está siguiendo la policía. Ok, voy a tener que seguir así. Esto no estaba planeado. ¡Oh, wow! ¿Por qué hay tantos árboles en mi casa? ¿Alguien me puede decir? No, obviamente es porque los planté, ¿no? Básicamente es parte de las nuevas reformas que hice, ¿no? Ok, está viniendo la policía y yo todavía no llego a mi casa. Maldición, maldición, maldición. ¡Córrele, córrele, córrele! Ahí está. Vean esto. Aquí hay una rampa gigante. Y vamos a venir por acá. ¿Cómo que se vende? Presione para comprar el garage. Ok, bueno, pues lo compramos. Piso 1. Sí, ¿no? Sí, lo confirmo. Ahí está. ¡Oh! Me acaban de quitar un montón de dinero. ¡Ey, vean esto! También podemos comprar el otro. Que es este, básicamente. ¿Cómo que no tengo dinero? Ok, y listo. Creo que ya lo estoy pudiendo comprar. Perfecto. ¡Listo! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Vean esto! ¡Qué cinemática tan épica! Encuentra tus garages. ¿Sabe dónde? Bueno, no sé qué dice ahí, la verdad. ¡Increíble! ¡Ah! Está viniendo la policía por mí. Lamentable, lamentable, lamentable. Ok, vean esto. Se supone que ya acabo de comprar los dos garages que aparecen ahí en el minimapa. Maldición. Están viniendo los policías. Y vean todo esto. ¡Oh! ¡Wow! ¿Cuántos coches hay por aquí? La verdad, sí. Casi me quedo pobre, ¿no? Me quedaron 3.926 dólares, lamentable. Ok, por fin. Acabo de perder a la policía. Genial. Y... ¡Oh! ¡Wow! Hay incluso como un coche que está en exhibición. Eso está raro. No sé cuál de todos estos vehículos voy a utilizar, la verdad. ¡Oh! ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién le hizo eso a mi coche? Ah, no. Ya me acordé. Fue cuando se me olvidaron las llaves. En fin, amigos. Vamos a venir por este lado. Y quiero que vean estos camiones monstruo que tengo por acá. ¿Alguien me puede explicar por qué este camión está haciendo twerk? ¿Qué carajo? Impresionante. Pónganle... Pónganle música a eso. ¡Ey! Allá está Chop. No me lo puedo creer. Increíble. Y creo que tengo acceso aquí a mi casa. ¡Oh! ¿What? Es épico, amigos. O sea, puedo ver la camioneta desde aquí, desde mi casa. ¡Ah! ¡Ah! Me asusté. Ah, es el espejo. Ok. La verdad, sí me asusté mucho. Pues listo, amigos. Ha llegado la hora de utilizar... ¿Cuál utilizaré? ¿Cuál utilizaré? Es que esta es la que quiero utilizar ya de ya. Vamos a venir por esta. Vamos a venir por esta. Porque esta es la que me costó más dinero. Y en realidad, como pueden ver, está hecha de oro. Tanto los rines como, bueno, la carrocería en general. Así que vamos a subirnos ya mismo. Perfectísimo. ¿Cuánto me costó? Me costó un millón de dólares. Claro que sí. ¡No es cierto! ¡Eso no te costó! Tú cállate. Bueno, amigos. Ahora sí. Vamos a irnos. ¿Cómo carajo la voy a sacar de aquí? ¿Cómo la voy a sacar de aquí? Oye, va a estar muy difícil esto, ¿no? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! No me quiero... No me quiero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, esto no es buena idea. Esto no es buena idea, la verdad. Ok, vamos a hacernos para atrás. Y creo que la podría sacar por aquí, ¿no? Estaría bastante bien. Es un camión monstruo, así que hay que tener cuidado. ¡No! ¡No, no, 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 Franklin! Ok, voy a tener que derrapar un poquito. Ahí está. Uf, esos derrapes no se van a quitar ni con jabón, ¿no? Ahí está. Perfecto. ¡No, no! ¡Me pasé! ¡Me pasé! No, no, no. Vete para adelante, vete para adelante. ¡Maldición! Esto está súper difícil de controlar. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Ahí está. Sube la llanta, sube la llanta, sube la llanta. ¿No puedo subir la llanta? Ah, está queriendo subir. Vean eso. Ok, creo que lo más sensato es darle para atrás. Perfecto, perfecto. Y voy a caer muy bien, ¿eh? ¡Oh, increíble! Lo siento, acabo de hacer un bloqueo impresionante. Lo que voy a tener que hacer es venir por este lado. Y ahí está. ¡Uy, uy, uy! Quiero que lo vean de dentro. O sea, literalmente todo es hecho de oro. Bueno, en su mayoría, evidentemente. Porque los neumáticos no creo que sean de... Sí, ¿no? No tiene sentido. ¡Vean esto! ¡Vean esto, amigos! Y se preguntarán, ¿qué es lo que puede hacer, pues, tu camioneta, no? ¿Qué puede hacer? ¡Ey, amigos! Se preguntarán, ¿por qué estás en el aeropuerto? Bueno, bastante sencillo porque tengo que hacer una prueba de velocidad. ¡Vean eso, amigos! Acabo de aparecer un velocímetro. Y vamos a darle por allá. ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos! Bueno, va a ser un poquito lento. Pero no se preocupen, ¿por qué? Porque básicamente... ¡Acabo de ponerle un nitro! ¡Increíble, increíble, increíble! ¿A cuánto vamos? ¿A 200 kilómetros por hora? ¡Impresionante! Pues vamos a utilizarlo otra vez en 3, 2, 1... ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Wow! Bueno, fuimos bastante rápido. 200 kilómetros por hora y derrapamos. De hecho, esa barra roja que ahora está en verde... Básicamente es lo que nos muestra que podemos volver a utilizar el nitro. En cuanto se vuelva a llenar, básicamente. Así que vamos por allá. ¡Oh! ¡Increíble, increíble! ¡Wow! ¡Wow! Oye, va bastante rápido, ¿no? Pero no solo eso. Master Sensei, ¿qué más puedes hacer? No se preocupen. Puedo hacer lo siguiente. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Me choqué! Creí que iba a volar esto. ¿Por qué no voló? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Impresionante! ¡Acabo de volar! ¡Estoy volando! ¡Épico! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo nunca había visto algo así. La verdad, la verdad. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¡Oh, no! Acabo de atropellar unas personas. Lo siento, lo siento. Bueno, no me queda de otra más que utilizar esto y salir de aquí. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esto es lo más épico que he visto. O sea, creo que puedo caer justamente por acá, ¿o qué? Sí, estaría genial, estaría genial. Vamos por aquí. Y listo, continuamos por la carretera. ¡Wow! Ahora vamos a utilizar el nitro de nuevo. ¡Ahí está! En 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Y cuidado, señor! ¡Cuidado! ¡No, no! Oye, esto está feo, ¿no? Me van a multar en cualquier momento. Esto no me gustaría. ¡Ahí está! ¡Vamos! El nitro de nuevo. Y vamos a darle para arriba. ¡Vámonos! Nunca había visto algo así en GTA, literal. O sea, con razón valía un millón de dólares. Ahora entiendo su precio, ¿no? ¡Ok! ¡No, no, no! El jet se acaba de básicamente desactivar. Así que voy a hacer un truco súper épico. Y es el siguiente. ¡Ahí está! En 3, 2, 1. ¡Pum! Ok. Ok. Bueno, no funcionó muy bien. ¡Listo! Aparcado, ¿no? Amigos, he regresado para este lugar. Y voy a utilizar ahora este monster. La verdad, tengo unas ganas de jugar una carrerita. Y ver si podemos ganar un poco de dinero con esto, ¿no? Vamos a salir por aquí. Porque creo que no cabo por allá. Ok, ok. No fue buena idea, ¿verdad? Bueno, ni tan mala idea. ¡Ay! Amigos, ¿qué onda? Se preguntarán, ¿qué hago por aquí? Bueno, básicamente voy a venir a este lugar. Porque voy a iniciar esta maravillosa carrera. Y deseenme mucha suerte. Porque a ver cómo nos va. Son 100,000 dólares de apuesta. Y bueno, deseenme suerte. ¡Amigos! ¡Pues vámonos para allá! Increíble, increíble. ¿Pero cuántos son? ¿Cuántos son? No tengo ni idea. ¿Cuánto es de premio? ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok, va a estar súper complicado. Todos están amontonando. No me lo puedo creer. Ok, hora de utilizar el nitro para rebasarlos a todos. En 3, 2, 1. Cuando se ponga la recta. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡El nitro por allá! ¡No! ¡No, no, 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 no! No va a salir bien esto. No va a salir bien esto. Cuidado, cuidado, cuidado. Ok, bueno. Pudo haber salido peor. En este momento creo que voy en el lugar número 10. Así que tampoco está tan mal. Ok, qué épico. Y aparte está mojado todo. O sea, ¿cómo le voy a hacer para tener tracción con esto? O sea, es súper inestable. Vean esto. Bueno, inestable. Sigo en pie. Eso es lo importante. Ok, cuidado, cuidado, cuidado. Aquí está el lugar número 6. ¡Perfecto! ¡Increíble! Me pongo en séptimo o sexto. Sexto lugar. Ok, increíble, increíble. Vámonos, vámonos. Rápido, rápido, rápido. ¿Cuántas vueltas son? No tengo ni idea. Pero vamos a utilizar el nitro. ¡Ahí está el nitro! ¡Vámonos! Ey, este coche es la pocha con cebolla. Debería de intentar jugar con el otro, ¿no? Con el que es súper largo. Esta carrera hubiera estado épica. Ok, aquí está el segundo, aquí está el segundo. ¿Dónde está el primero? El primero es el que no veo. ¡Ah, el primero está súper lejos! ¿Cómo le voy a hacer para alcanzarlo? ¿Saben qué? ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Ni modo, amigos! Voy a hacer lo siguiente y es hacer esto. Ahí está. Considéralo tan trampa. Me da igual. No sé. Ok, ya está, ya está, ya está. Ya, demasiado, demasiado, demasiado. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y creo que aún así ni siquiera vamos a alcanzar al primero. Lamentable, lamentable. Ah, no, espérate. ¿Es el de allí adelante? Si es el de allí adelante, ya ganamos, ¿eh? Ok. Ah, no, 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 no. Ya terminó en primer lugar. El de allá es otro tonto. ¡Y listo, amigos! Hemos terminado esta maravillosa carrera. Y había un montón de gente. O sea, vean el minimapa nada más. Incluso veo un helicóptero. ¡Qué impresionante! Acabo de perder un montón de dinero, ¿no? Y él se embolsó como 3 millones de dólares. ¡Wow! ¡Hey, amigos! Pues ya estamos por acá con el coche millonario de Franklin. La verdad, se ve bastante épico, ¿no? Parece como el coche de mi tío que se fue a Estados Unidos, ¿no? Increíble. ¡Vamos a iniciar esto, amigos! ¡Desenme mucha suerte porque vamos para allá! ¡Perfecto! ¡Ahí está! Y creo que tiene nitro. Pues, ¿saben qué? Yo también tengo nitro. Así que no se preocupen. Ahí está. ¡Uy, uy! ¡Oh! 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 ¡What the fuck! ¿Qué carajo? No sé cómo le voy a hacer para ganar. Pero lo importante es que nadie me supera. Excepto los 10 que están adelante de mí. Ellos sí me superan. O sea, bueno, en realidad eso de que nadie me supera no queda muy bien. Sinceramente. Muchos me están superando. Y, ok, yo no estoy soportando esto, lamentable. ¡Ok! ¡Qué carajo! No sé cómo le voy a hacer para alcanzar el primero que está por allá, literalmente. Creo que ya va a terminar la primer vuelta. Y solamente son dos. O sea, ¿qué carajo? Va a estar muy complicado. Pero, bueno, al menos nos divertimos, ¿no? Entonces he quedado como segundo. ¡Qué triste! ¡Qué triste es esto! ¡Vamos! ¡El nitro! ¡Ah! Es que tampoco sirve mucho, ¿eh? Sí, muy millonario y todo. Pero te falta una puerta. Me va a dar frío, ¿no? Me va a dar frío. Ey, al menos quisiera quedar como en tercer lugar. Estaría bastante bien. No, va a estar complicado. Ey, segundo. Ah, no. Segunda vuelta. Ah, ya me había emocionado. Bueno, ahí está. Y vamos a girar. Perfecto. Y listo. Acabamos de girar. Muy bien. Y ahora el nitro. ¡Vamos para allá! Al menos me gustaría quedar en quinto. Pero va a estar complicado. Ya terminó el primero. Y bueno, bueno, bueno. Sí, habrás ganado. Pero tú no eres millonario. Yo simplemente hago esto por hobby, ¿no? Porque ando aburrido. ¿Tú por qué lo necesitas? Hambreado. No, no es cierto. De la nada Franklin se volvió así el ser más despreciable, ¿no? De la historia. O yo. Bueno, el que está hablando soy yo, ¿no? Ey, pero mira. Al menos tenemos salud. Oh, bueno. Tu brazo. Creo que te lo van a tener que amputar. Por cierto, amigos. La sorpresa que les iba a dar al final son tres tarjetas de Google Play. Dejé los códigos en lugares random del video. Así que lo único que tienen que hacer es ir por ellos y canjearlos en la tienda. Y el primero que lo haga se lleva el premio. Y ya está. Si quieres ver más cosas millonarias de Franklin, aquí te dejo un video en donde construyó un búnker secreto. Y sin nada más que decir, los veo allá. Y ya está. Adiós, bitches.